con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Una declaración en la que invocamos el espíritu de la concordia y el entendimiento que dieron lugar a la Constitución Española de 1978 y el espíritu de defensa de la igualdad entre españoles, por lo que los andaluces alzamos la voz el 28 de febrero de 1980. Y en ella el Consejo de Gobierno invita a mirar hacia adelante, hacia el futuro, pero a la vez hacer una reflexión frente a esa dinámica digregadora que en el plano nacional fomentan actualmente la tensión y la discordia, que desdibujan las prioridades de la sociedad y frenan la marcha en común hacia una prosperidad. Celebramos este 28 de febrero en un momento, yo diría, crucial para la España. Ha querido la fortuna, entre comillas lo de fortuna, que la reunión de este Consejo de Gobierno y la aprobación de esta reclamación institucional coincida con la constitución también de una mesa bilateral de negociación entre el Estado y Cataluña. Como presidente de Andalucía, manifiesto una posición contraria. Una posición contraria de este Gobierno a esa mesa de negociación. Su sola constitución, tal como se ha pretendido, supone ya una cesión y un privilegio por parte del Estado a los dirigentes independentistas que ya han señalado que llevarán a ese foro el debate sobre la autodeterminación, lo que es lo mismo, la independencia de una parte de nuestro territorio. La bilateralidad de las comunidades autónomas con el Estado debe ser reservada a la resolución de conflictos políticos dentro de la Constitución. Y lo que ocurre en Cataluña no es un conflicto político, sino un conflicto de legalidad. Legalidad. Un conflicto que se ha resuelto en los tribunales y que han dictado la inhabilitación. Antes de dar la palabra al señor vicepresidente, quiero destacar también el acuerdo por el que se conceden los títulos honoríficos con motivo del Día de Andalucía. Saben que este año se han introducido una serie de modificaciones. Además del título de hijo predilecto, se han regulado nuevas categorías. Nueve categorías, para ser exactos, para la medalla de Andalucía y una décima distinción que lleva el nombre medalla Manuel Clavero Arevalo. Por primera vez hay un decreto que regula, planifica y coordina la concepción de estos títulos, de estos reconocimientos por parte del Gobierno que se hace a través de una comisión técnica que posteriormente aprueba el Consejo de Gobierno. Quiero empezar informando de que el título de hijo predilecto de Andalucía ha sido concedido este año a dos personas. La primera de ellas al periodista y escritor Antonio Burgos. Antonio Burgos, nacido en Sevilla en 1943, una figura indiscutible de la cultura y la comunicación en nuestro país. Exponente del mejor talento y del saber andaluz, defensor de Andalucía, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, de nuestra idiosincrasia desde que inició su carrera profesional en la redacción de ABC en 1966. En 1971, cuando todavía estábamos bajo la dictadura, despertó muchas conciencias con su libro Andalucía, Tercer Mundo, un ensayo en el que denunciaba los problemas que subyacían de fondo en las enormes diferencias entre Andalucía y otros territorios de España. Por tanto, nos parece una figura muy destacada que jamás había sido distinguida con ese título en el día de Andalucía y una situación en la que nosotros consideramos, y a través de la propia comisión técnica y la propia propuesta que se nos ha hecho desde distintas entidades, se ha concedido. La segunda persona que se le otorga el título de hijo predilecto de Andalucía es Francisco Romero López, conocido como Curro Romero. Nació en Camas en 1933 y es una figura indiscutible del toreo, sin duda una de las más importantes de la historia de este arte, depositario de un talento natural para el toreo y de una personalidad intransferible. Curro Romero se convirtió ya en un mito durante su carrera como diestro, dando lugar al fenómeno del currismo, que sigue vigente 20 años después de su retirada de los ruedos. Capaz de conseguir con facilidad eso que los taurinos llaman detener el tiempo, en el toreo de capa y en el toreo de muleta. El arte de Curro Romero ha sido reconocido, entre otras distinciones, con la medalla de oro del mérito de las bellas artes en 1997 y con la medalla de Andalucía en 1993. Ahora el Consejo de Gobierno ha decidido reconocerlo como hijo predilecto de Andalucía. Como les decía anteriormente, además de las nueve categorías de las medallas de Andalucía, que informará posteriormente el vicepresidente, se ha creado la medalla de Andalucía don Manuel Clavero Areval, honrando así el nombre a quien me suelo referir como padre de la Andalucía moderna. Don Manuel Clavero es un referente y un símbolo para todos aquellos que amamos y defendemos Andalucía de los ataques de las etiquetas y de las amenazas de ruptura de la igualdad entre los españoles. Considerando que esta tierra está en deuda con él, una figura de política enorme y decisiva en la transición, decidimos hace unos meses crear esta noble distinción, que se concederá cada año en reconocimiento a la especial trayectoria de una persona física o jurídica, grupo de entidad en la defensa y fomento del interés general de Andalucía. En esta primera edición, coincidiendo con la celebración de los 40 años de la autonomía de Andalucía, el nuevo Gobierno de Andalucía ha decidido distinguir con la medalla Manuel Clavero Arevalo a don Rafael Escuredo Rodríguez. Rafael Escuredo, nacido en Estepa en 1944. Es el hombre que lideró la transición de Andalucía hacia la autonomía como presidente de la Junta Preautonómica desde 1979 a 1982 y de la Junta Autonómica desde 1982 a 1984. La figura de Rafael Escuredo representa la defensa de la igualdad entre españoles y de la solidaridad entre los territorios de España. La batalla que lideró fue, en realidad, una batalla por la dignidad de Andalucía y que despertó el orgullo de ser y sentirse andaluz al mismo tiempo que español, dentro de este gran proyecto común y compartido que es España. Es, sobre todo, un político de altura y un hombre de Estado, pero yo diría que es mucho más que eso. Como letrado, a finales de la década de los 60, del pasado siglo, se incorporó en Sevilla en el primer bufete de abogados laboralistas de España que fundaron Felipe González y Ana María Ruiz Tagle. Fue diputado del Partido Socialista Obrero Español de...